Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva cita del golfeario que tiene como gran protagonista la Navarra, la española Carlota Ciganda, que conseguía en México, en el Lorena Ochoa Invitational, su segunda victoria en la LPGA esta temporada. Un triunfo basado sobre todo en una última vuelta espectacular con un comienzo apoteósico con Berdis, con Eagle y distanciándose de sus rivales. Al final hasta cinco jugadoras terminaron a dos golpes de la Navarra que no podía evitar emocionarse dedicándole la victoria a sus padres, a su padre y a su madre que estaban con ellos allí en México. Disfrutaron los tres desde luego de una grandísima victoria que coloca a Carlota Ciganda, la número 11, un décima en la Race to CM Globe y además vigésimo primera en el ranking mundial, cerrando prácticamente a falta de la última prueba de la temporada en el circuito norteamericano, que no descartamos que también pueda ganar, bueno pues en un año espectacular para ella, sin duda alguna su mejor temporada. Muy atenta está en nuestro país la vicecapitana de la Solgen Cup, Marta Figuera Ardotti, que ya la tiene fichada para su equipo para la próxima edición del enfrentamiento entre europeas y norteamericanas. La verdad es que Carlota habitualmente suele tener unas rectas finales de temporada magníficas y bueno pues esperar que pueda culminar el año con una nueva victoria en la última prueba que se va a jugar en Naples, en Florida, dos millones de dólares en juego y quizá poder subir algún puesto más en esa Race to CM Globe donde las coreanas han dominado un año marcado por ese poderío asiático, precisamente fue en Corea donde Carlota Zicanda ganó su primera prueba. Vamos a ver si es capaz de culminar con éxito la última cita de la temporada. Desde luego el gol femenino español ha triunfado este año con victoria también de Azara Muñoz. También Nuria Iturrius ganó en el Tour Europeo en Marruecos, más las dos victorias de Carlota. Son cuatro triunfos que desde luego jalonan una gran temporada. Ojalá que siga esta línea y que el gol femenino nos siga dando alegrías. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!